Soy Noliris Algarín Rosado, maestra bibliotecaria, y hoy les voy a narrar el cuento Tiene la noche una raíz de Luis Rafael Sánchez. A las siete, el dindón, las tres beatísimas, con unos cuantos pecados a cuestas, marcharon a la iglesia a rezongar el ave nocturnal. Iban de Prisita, todavía el séptimo dindón agobiando, con la sana esperanza de acabar de Prisita el rosario para regresar al deaterío y echar ya libres de pecados el ojo por las rendijas y saber quién alquilaba esa noche el colchón de la Gurdelia. La Gurdelia Grifitos nombrada, la vergüenza de los vergonzosos, el pecado del pueblo todo. Gurdelia Grifitos, el escote y el ombligo de manos, al oír el séptimo dindón, se paró detrás del antepecho con su lindo abanico de nácar. Tris, tras, 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 y empezó a anunciar la mercancía. En el pueblo el negocio era breve, uno que otro majadero cosechando los treinta, algún viejo verdérrimo o un tipitejo quinceañero debutante. Total, ocho o diez pesos por semana que, sacando los tres del cuarto, los dos de la fiambrera y los dos para polvos, maybellines y lipsticks, se venían a quedar en la dichosa porquería que sepultaba en una alcancía hambrienta. Gurdelia no era hermosa. Una murallita de dientes le combinaba con los ojos saltones y asustados que tenía. Menos mal, en el sitio en que todos tenemos los ojos. Su nariguda nariz era suma de muchas narices que podían ser suyas o prestadas, pero lo que redondeaba su encanto de negrita bullanguera era el buen par de metáforas. Princesas cautivas de un sostén cuarenta y cinco, que encaramaba en el antepecho y que le hacía un suculento antecedente. Por eso, a las siete, las mujeres decentes y cotidianas oscurecían sus balcones y solo quedaba, como anuncio luminoso, el foco de la gordelia. Gurdelia se recostaba del antepecho y esperaba. No era a las siete ni a las ocho que venían, sino más tarde. Por eso aquel, ¡pum! unicó en su persiana la asombró. El gato de la vecina pensó. El gato maullero encargado de asustarla. Desde su llegada había empezado la cuestión. Mariposas negras prendidas con un alfilén. Cruces de fósforo sobre el antepecho. El miau en estacato. Hechizos, maldiciones y fuzús. Desde la noche de la tormenta en que llegó al pueblo. Pero ella era valiente. Ni la asustaba eso, ni las hartas de insultos en la madrugada, ni las piedras en el techo. Así que cuando el toque se hizo de nuevo, agarró la escoba. Se echó un coño a la boca y abrió la puerta de sopetón. Y al abrir... Soy yo, doñita. Soy yo que vengo a entrar. Míreme la mano apretada. Es un medio peso asfixiado. Míreme el puño, doñita. Le pago ese ahora. Y después, cada sábado, le lavo el atrio al cura. Y medio y medio hasta pagar los dos que dicen que vale. La jeringosa terminó en la sala ante el asombro del agrifito, que no veía con buenos ojos que un muchachito se le metiera en la casa. No por ella, que no comía niños, sino por los vecinos. Un muchachito allí afilaba las piedras y alimentaba las lenguas. Luego, un muchachito, bien chito, ni siquiera tirando a mocetón. Un muchachito con gorra azul llamado... ¿Cómo te llamas? Cuco. Un muchachito llamado Cuco, que se quitó la gorra azul y se dejó al aire el cholopelón. ¿Qué hace aquí? Vine con medio peso, doñita. Yo no vendo dulces. Yo no quiero dulces, doñita. Pues yo no tengo na'. Ay, sí, doñita. Dicen que los que han venido que... Cosas que yo no voy a decir, pero dicen cosas tan divinas que yo he mancado este medio peso porque tengo ganas del amor que dicen que usted vende. ¿Quién dice? Guardelia puso cara de vecina y se llevó las manos a la cintura como cualquier señor honrada que pregunta lo que le gusta a su capricho. Yo oí que mi pai se lo decía a un compai, doñita, que era divino. Que él venía de cuando en vez, porque era divino, bien divino, tan divino que él pensaba volver. ¿Y qué era lo divino? Yo no sé, pero divino, doñita. Guardelia grifitos, lengüetera, bembetera, solariega, guichara registrada, lava y tendía en todo el pueblo, bocona y puntillosa, como que no encontraba por dónde agarrar el muerto. Abría los ojos, lo cerraba, quedaba tristras en las metáforas, pero solo lograba decir, ¡ay, virgen! ¡ay, virgen! Guardia de agrifitos, loba vieja en los menesteres de vender amor, como que no encontraba por dónde desenredarle en cedo. Porque era la primera vez en su perra vida que se veía requerida por un Dios santo. Era desenvuelta, cosa que en su casa venía como anillo, argumentosa, pico de oro, en fin, águila. Pero de pronto el muchachito cuco la había callado, precisamente por ser el muchachito cuco, precisamente por ser el muchachito. En todos sus afanosos años se había enredado con viejos solterones, viejos casados, viejos viudos, solteros sin obligación o maridos cornudos o maridos colmeando. Pero un moscosillo, santa cachucha, que olía a trompo y chiringa, un moscosito que podía hacer claro que sí, su hijo. Esto último la marió un poco, el vientre le dio un sacudón y las palabras le salieron. Usted es un niño, eso es su mala costumbre. Aquí viene todo el mundo, mi pai dijo. Ahora no le quedaban razones, los dientes a Gurdelia se le salían en fila. Luego de un desplazamiento de retaguardia volvían a acomodarse, tal la rabia que tenía. Usted es un niño. Yo soy un hombre. ¿Cuánto año tiene? Die pa once. Mire, nenine, voy a llamar a su pai. Pero cuco puso la boca pucherada, como para llorar hasta mañana, y entre puchero y gemido decía. ¿Qué soy un hombre? Gurdelia, el tristrás por las metáforas. Harta ya del histerio y la historia, le dijo que estaba bien, que le daría el amor. Bien por dentro empezó a dibujar una idea. Ven acá, a mi falda. Cuco está en una sonrisa de demonio, Junior. Cierra el ojito. Pai decía que en la cama, doñita. La cama viene después. Cuco tembloroso. Cuco tembloroso fue a currucarse por la cama de la Gurdelia. Esta se estaba quieta, pero el vientre volvió a darle otro salto magnífico. Cuando Gurdelia sintió la canción reventándole por la garganza, Cuco dijo, oiga, oiga. Pero el sillón que se mecía, y a la luz que era mediana, y el vaivén del que no tiene vaca, no bebe leche, empezaron a remolcarlo hasta la zona rotunda del sueño. Gurdelia lo cambió a la cama, y allí lo dejó un buen rato. Al despertar, como sin creerlo, como si se hubiese vuelto loco, Cuco preguntó bajito. Ya, doñita. Ella como sin creerlo, como si se hubiese vuelto loca, le contestó más bajito a ojo. Ya, Cuco. Cuco salió corriendo diciendo, ¡De vino, de vino! Gurdelia, al verlo ir, sintió al vaivén del que no tiene vaca, no bebe leche, levantándole una parcela de la barriga. Esa noche apagó temprano, y un viejo borracho se cansó de tocar.